Hola, bienvenidos. Hoy vamos a crear un adorno de piñata para celebrar las posadas. Las posadas son un festejo navideño que se celebra del 16 al 24 de diciembre. Para crear este adorno van a necesitar círculos de papel de seda, círculos de papel dorado, cinco tiras de papel de seda, una estrellita dorada y un adorno de estrella. Vamos a empezar haciendo cortaditas a los dos lados de tu tira de seda. Ahora vamos a doblar la tira así. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora repite estos pasos con las cuatro tiras que te quedan. Ahora vamos a envolver y pegar una tira alrededor de un lado de la estrella. No uses mucho pegamento. El papel es muy delicado. Ya que esté todo pegado, vamos a recortar el papel sobrante y vamos a repetir este paso con todos los puntos de la estrella. Ya que todos los puntos de la estrella están envueltos y pegados, vamos a empezar cortando los círculos de papel de seda y papel dorado. Igual que las tiras de seda, vamos a hacer cortaditas alrededor de los círculos. Si es más fácil, puedes cortar todos los círculos del mismo color a la misma vez. Así se debe de ver el producto final. Vamos a terminar haciendo lo mismo con todos los círculos de colores. Ahora vas a agarrar dos de tus círculos rositas, los vas a pegar juntos y luego los vas a pegar a la estrella. ¡Gracias! 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 Vas a seguir estos pasos agarrando dos de cada color, pegándolos juntos y luego a la estrella hasta que llegues al rojo. Nada más tienes dos círculos dorados, así que no los necesitas pegar juntos, nada más necesitas pegar uno a cada lado de la estrella. Ahora que todos los papeles estén pegados, vamos a pegar nuestra estrella dorada en el centro. Vas a repetir todos estos pasos con el otro lado de tu estrella. Y felicidades, tu adorno de piñata ya está listo para tu árbol de navidad. Gracias por acompañarme a celebrar las posadas con la biblioteca.